No voy a vivir para ser amigos, pero sabes que siempre puedes andar conmigo. Y no te dije que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y con el moral. Y no te dije que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un tanto animal. Y no te dije que soy un tanto animal.